La Sociedad de la Cruz Roja de China entregó al gobierno de Cuba el martes en La Habana un donativo de emergencia por 100 mil dólares para ayudar a la recuperación de las zonas recién golpeadas por copiosas lluvias en la mitad oriental de la isla. En un sencillo acto, el embajador de China en Cuba, Ma Hui, entregó el cheque correspondiente a la viceministra cubana de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Débora Rivas. En el acto, el diplomático elogió la unidad de los cubanos frente al desastre provocado por las precipitaciones que a principios de este mes dejaron seis muertos y cuantiosas pérdidas materiales en varios territorios del este de Cuba. En ese sentido, Ma trazó un paralelo con las inundaciones registradas en el verano de 1998 en las cercanías del río Yangtze, en China, donde se demostró igualmente el espíritu del pueblo chino de unirse para luchar sin miedo contra las dificultades. El partido y el gobierno cubano dirigen la reconstrucción post-desastre y la producción y la vida cotidiana entre las comunidades afectadas está en recuperación, apuntó el embajador. Ma ratificó la disposición de China a trabajar con Cuba para seguir implementando los importantes consensos alcanzados por los mandatarios de ambos países. Al agradecer el donativo, Rivas destacó el apoyo permanente brindado al pueblo cubano por la Sociedad de la Cruz Roja de China con otras donaciones realizadas durante el azote de la pandemia, así como tras el devastador paso de los huracanes Ike, Gustav y Sandy y el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. Este acto de solidaridad y hermandad del gobierno y pueblo de la República Popular China demuestra una vez más la ayuda constante brindada a Cuba durante situaciones de emergencia y ante hechos extraordinarios y ratifica el carácter sodilidario y de amistad que caracteriza los históricos vínculos entre nuestros dos pueblos. En los últimos años, China ha brindado también asistencia de otro tipo a Cuba como los proyectos para mejorar el sistema de alcantarillado y combatir la sequía y para reparar la pista del Aeropuerto Internacional de La Habana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.